Que no te llame, que no puedo hacer otra cosa Se nos marchito la rosa Tu marcha fue dolorosa Pero te sigo pensando, baby, así que Solamente dame un motivo Pa' no tenerte entre mis planes Aunque es tarde pa' que este bobo te reclame Pero por fa' no me pidas que no te llame Ni que no te llame Que no puedo hacer otra cosa Se nos marchito la rosa Tu marcha fue dolorosa Pero te sigo pensando, baby, así que